¿Qué es la recaudación, cobranza y administración de cuentas? En esta materia, las AFP tenemos un rol muy relevante de realizar todas las gestiones de recaudación y cobranzas con el objetivo de que las cotizaciones lleguen finalmente a la cuenta de cada uno de nuestros afiliados de manera oportuna. Frente a la crisis que enfrentamos este 2020, nuestro desafío fue mantener altas estas tasas de recuperación para que los ahorros de nuestros clientes no se vieran afectados. En nuestro rol de recaudador tuvimos una efectividad de 99,6%, muy similar a la del año 2019. Esto fue posible porque nuestra compañía es proactiva en cobrar y recuperar los dineros de las cotizaciones declaradas y no pagadas, que finalmente son de propiedad de la afiliada. Casi el 98% fueron cobradas en el proceso normal. Adicionalmente, cobramos un 1,95% de declaraciones de empleadores que no pagaron en la fecha correspondiente y se generó una deuda que todavía está vigente y otra en cobranza judicial por solo un 0,4%. Esta cobranza judicial implica que hayamos iniciado más de 21.900 juicios de cobranza para evitar que se afecte el ahorro de nuestros afiliados. Por otra parte, están los llamados rezagos, que se producen cuando un empleador comete algún error en la planilla de declaraciones previsionales y los fondos no pueden ser acreditados automáticamente en la cuenta del afiliado. En estos casos, Habitat realiza una gestión permanente de aclarar estas cotizaciones que corresponden a fondos de algún afiliado. Y una vez identificados de quienes son, se acreditan en su cuenta. El año pasado se originaron 316.000 de estos registros y ya el segundo mes se aclaró y acreditó el 97% en la cuenta correspondiente. Pero hay otro volumen importante de rezagos que son más antiguos, que son históricos. Y aquí también nuestra compañía mantiene una gestión activa para aclararlos. En los últimos años, logramos aumentar la efectividad de nuestras gestiones reduciendo un 51% la cantidad de registros de rezagos por aclarar.